Venga baby, venga baby, eso baby si le ganas baby, si le ganas, si le ganas baby, si le ganas la puta madre, a ver si muchos huevos, teme un morazo No te caigas pendeja No mames, a ver si aguantas esto culera, a ver si lo aguantas, pendeja, pinche kale pendeja No mames Algo me dice que Rasca va a expectar el resto del torneo, no hombre, esta si la voy a ganar, vamos a ver Chinga, no, boqueta blue No mames Pues super, pues el amor Venga Venga, 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 venga No mames No mames wey, no Venga, 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 venga 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 No mames No mames What the fuck we What the fuck Eso Eso Cacunza Eso Parte de la madre Cacunza Parte de la madre Parte de la madre No mames we ¿Por qué no cuenta Mis pinches Así es we O sea Venga 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 No mames No mames Venga 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 Eso Chinga Venga baby Venga 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 No mames We No mames No mames Pate Espérate Venga 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 No mames Es que Es que Neta Siempre fallece We Eso Venga Venga Eso mamón Venga 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 Eso Eso Venga 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 A la verga A la verga Con todo Chingo A su madre Pinche cucarachón Verguero Muere Puto Cel de mierda Uy A huevo La cagó No mames No No mames Párate No mames We No mames No mames Si no te pones de pie Si no te pones de pie Si no te pones de pie Oh La verga Bien baby Bien baby No mames Chingas a tu madre We No hombre No pues si we Que Que chances tenía Contra esa madre We Pero tu cabrón Tu ven para acá Tu ven para acá Que le hiciste a mi pendejo Que le hiciste a mi pendejo A mi baby de oro Ay cabrón No te caigas Bien No te caigas bien No 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 mames We Neta No mames No 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 Uuuu Venga 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 Chingada Madre We A huevo A huevo We We ¿Por qué pega primero que yo? Es que no entiendo O sea Si esto es por el poder O que verga We No mames No mames We Es que es una mamada Eso We Una mamada We O sea Pega primero por el poder Que tiene O que verga We No entiendo Venga, 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 venga Venga Vamos Venga, 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 venga What the fuck? por qué no arrancas, wey? Muérete, desgraciado, infeliz Muérete Muérete, bastardo Adiós Sure No mames No mames No mames No mames A huevo, se murió Venga Güey, es que pedo con eso, neta No mames Neta, no me dejó cubrirme, güey O sea Ahí yo me cubrí, güey Venga, venga Güey, es que no mames, deja cubrir, güey Deja cubrir, güey ¿Por qué, por qué, güey? Venga No mames, güey, es neta Si, estoy cuidando, güey Si, estoy cuidando, güey ¡Pum! 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 No, no, no No, no wey o sea digo creo que si es cosa de la conexión wey o tal vez si es cosa de no sé wey no sé o sea la mera verdad wey porque presionas un botón wey y no te lo cuenta wey